Bueno, estaba por subir un video del Hunt, que no es este, lo voy a subir mañana, al video que iba a subir hoy, lo subo mañana, que también es del Hunt, y dije, what the fuck? Si bien esta noticia ya la sabíamos, yo ya había subido un video al canal de que se venía un nuevo boss, lo que si no se sabía era cual iba a ser el boss, había bastantes especulaciones, y bueno, realmente no lo sabíamos de forma oficial. Pero ya lo sabemos ahora mismo, lo que si se sigue no sabiendo es su fecha de lanzamiento oficial de este parche, este parche estaría dentro de esta temporada, yo supongo que va a ser dentro de la mid season, es lo más seguro, no creo que nos esperen hasta lo último, porque si ya ha alargado el trailer, porque si hay trailer, o teaser mejor dicho, yo creo que va a llegar muy pronto. Y estaríamos hablando del primer boss errante, que escuchen bien, es un mega lagarto. Si señores, como ya saben todos ustedes, estamos teniendo todo lo que son las operaciones dentro de esta temporada, y se está ampliando todo el lore de lo que es el reptiliano, o digamos todo lo que engloba a los reptilianos alrededor de ellos. Hasta el momento tenemos el lore oficial del reptiliano de toda la vida, tenemos el pupilo del reptiliano, o aprendiz del reptiliano, como quieran llamarlo. Después también tenemos la espinosa, que es también acoplada al lore de los reptilianos, y ahora tenemos al nuevo cazador legendario, que viene a ser como alguien que se venga de los reptilianos, porque el pupilo del reptiliano le mató a la familia, o más o menos por ahí viene el tiro. La cuestión a todo esto, es que el cierre a toda esta temporada seguramente sea la aparición del nuevo boss reptiliano, que me encanta gente. No sabemos todavía cómo va a ser su mecánica, pero dentro del trailer se puede ver a tres cazadores que van caminando por el agua. Ahora me pregunto, ¿por qué la gente va caminando por el agua, o corriendo? ¿Te escuchan a instancia? ¿Sos blanco fácil? ¿Te ralentizan? ¿Por qué hacen eso? Bueno, sigamos con el video. No lo hagan nunca. Y como uno de ellos desaparece instantáneamente. Luego de esto, uno de ellos se da vuelta y se ve como asombrado, ¿no? Como que vio algo. No sabemos qué es, seguro es un reptiliano gigante. Obviamente mucho hype por esto, porque quiero ver cómo es su forma, cuál es su mecánica. ¿Estará solamente dentro del agua? Esto lo limitaría bastante. Y esto respondería a bastantes preguntas de que, ¿en qué zona exactamente iba a aparecer del mapa? ¿Se iba a mover por todo el mapa? ¿Iba a ser alguna especie de teleport cuando detectaba a algunos jugadores en determinados lugares del mapa? Bueno, aparentemente, o al menos lo que yo intuyo, es que probablemente solamente ande por las zonas pantanosas o zonas de agua. Esta mecánica sería bastante buena porque le pondría aún más peligro a las zonas de agua o la zona de los puentes. Nos obligaría constantemente a usar, digamos, lo que es la tierra firme porque realmente no lo veríamos. No sabríamos si está todavía ahí el bicho porque, no sé, no tiene nada que nos alerte. Al menos lo que sabemos hasta ahora. Yo supongo que no, seguramente será más una especie de boss incógnito que no sabemos si está o no está. Así que creo que eso sería bastante interesante de que se guarde en incógnito para ponerle un poco más de tensión a la partida. Si bien la idea del boss errante a mí me encanta, creo que sería una buena oportunidad para testearlo y para ver si esto puede ser el futuro de Han. Ya que, como todos sabemos, los bosses dentro del high level, digamos que son un poco ignorados y se va mucho más al pvp. Tal vez esta sea la solución de Han para que los jugadores hagan al menos un boss dentro de cada partida. Si todo sale bien, yo creo que seguramente va a haber más bosses errantes como el lagarto. Y tal vez tengan diferentes mecánicas y anden por diferentes partes de los mapas. Así que bueno gente, súper hypeado. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Lo dejan en los comentarios, se suscriben para más videos, dejan un like y el like en la parte de suscribir. No, no iba a esa parte. Pero bueno, no importa. Le dan a like, se suscriben al canal para más contenido y nos vemos en la casa aquí.